¿Listo para una dinámica de improvisación? Tú dices las letras amarillas y yo las blancas. Eres el ángel malo, aconsejando a una persona que no sabe si engañar a su pareja y estás en un debate con el ángel bueno. No lo hagas. ¿Cuál es el punto de tener una relación? Ok. ¿Has escuchado tus consejos? Deberías decirlo frente a un espejo. No lo escuches. El engaño es una gran mentira. Y las mentiras no traen nada bueno, ¿sabes? A eso, querido amigo, se le llama mentira piadosa. Me rindo. Los dejo solos. Suerte, pequeño Pinocho. Después no vuelvas a mí llorando.